Música Listo en personal y equipamiento para los actos cívicos y de festejos patrios en la región, el XVIII Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con sede en Zamora, informó su comandante el Coronel de Infantería, José Manuel Jiménez Miranda. Desde que inició el mes patrio, hemos estado acudiendo con la presidencia para el alisamiento de bandera, el arriamiento, tenemos próximamente la ceremonia del 13 de septiembre a los niños héroes, tenemos el grito y tenemos la participación del desfile. Como parte del adiestramiento de todo el año, ya únicamente resumimos en 15 días las prácticas y ya estamos listos. Los elementos del XVIII Batallón refuerzan su adiestramiento con diversas acciones desde la marcha para el desfile. Soy el comandante de la Salva, una sección de Salva, para conmemorar a los niños héroes. Nosotros nos estamos preparando con varios días de anticipación para que nosotros demostrar todo nuestro gallardía. Todo el personal se está adiestrando y sabe el papel que va a desempeñar. No importa aquí el grado, sino el evento, el evento cívico que vamos a realizar el día de mañana, 13 de septiembre. En la mañana se reúne el personal y realizamos prácticas, una práctica intensa donde corregimos la posición del arma, la posición de adoptar bien todos los movimientos. O sea, es una labor constante. O sea, hacemos todas las correcciones previas al evento. De igual forma se alistan los vehículos desde su pintura hasta su pixelado, así como que operen de forma correcta en todas sus partes. Llevamos el pintado escondeado de los vehículos de color verde, como pueden ver ahí. Previo a esto, el inicio del pintado, el personal de mantenimiento se encarga de revisar todos los sistemas, como es el sistema de frenos, sistema de suspensión, etc. Después de ahí, se inicia con el pintado ya del pixelado inteligente tipo selva. Ese pixelado cuenta con tres colores, es el verde, el café y el negro. Después de ahí, se lleva a cabo el ciglado. Así quedaría el terminado ya del pintado y el ciglado de todos los vehículos. Estos vehículos pueden ser manejados, pero con personal que cuente con el curso avalado por la UDEFA, la Universidad del Ejército de Fuerza Aérea, no cualquier personal puede manejar los vehículos. Tenemos las chillenes, los humbis y los camiones, todos deben de contar con los conocimientos. Y el curso para poder manejar los vehículos. El pelotón de transportes cuenta con 30 personas de diferentes grados que pueden manejar los vehículos. Limpieza de calzado. Optimización del armamento. Ahorita estamos dándole mantenimiento. Este es el cuerpo del trabajo para nosotros. Es un armamento muy indispensable que nosotros tenemos que tener en nuestro trabajo. ¿Es equipo de uso diario? Sí, así es. Cascos y chalecos de protección. El coronel Jiménez Miranda detalló en qué consiste su preparación, los vehículos que participarán, el número de elementos y de municipios. Se preparamos con los vehículos, les damos mantenimiento, que no nos fallen en plena ceremonia. Un orden cerrado en el equipamiento. Vamos a participar en cuatro municipios. Jacona, Zamora, Jiquilpan y Uruapan. Tenemos un parque vehicular de 50. Suficientes. Suficientes para las cuatro sedes a donde se va a desfilar. Que el ejército rinde tributo a sus héroes, a la historia, ¿verdad? Pues es un gran honor, ¿verdad? Recordar a nuestros héroes y que esa tradición nunca termine. Cadete, Juan Mesutia, ¡Muyo por la patria! Cadete, Agustín Melgar, ¡Muyo por la patria! Cadete, Fernando Montesioca, ¡Muyo por la patria! Juan Farria a los muertos. Más que mi voz, precisa vuestro acento. ¡Cestad el fuego, compañeros! ¡Local, cestad el fuego! ¡Tambores y corretas! ¡Cestad el fuego, compañeros!